Estoy fumando un veneno que está bueno Sama y nos vemos que estamos en pleno Fumando creepy adentro del party Con todos mis compis quemando mar Y fumando un veneno que está bueno Sama que nos vemos que estamos en pleno Fumando creepy adentro del party Con todos mis compis del safari Solo es alata cabrón Tu marido es un gato, solo es puro cuento Lo cruzo y lo acuesto En la calle andamos re secuestro Y en la disco las mujeres son mías Yo le cumplo la fantasía Tomando whisky, fumando maría Que quiere que yo te azote, eso ya lo note Si me decís no, vamos al choque Pa' tu noyos cachetazos Si se pasan de vivo van a chover los balazos Pam, 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 pam Si le agarro los los rotos Pam, 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 pam Vente por los los rotos Pam, 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 pam Esto, mi ché Estoy fumando un veneno que está bueno Sama y nos vemos que estamos en pleno Fumando creepy adentro del party Con todos mis compis quemando mar Y fumando un veneno que está bueno Sama que nos vemos que estamos en pleno Fumando creepy adentro del party Con todos mis compis del safari Ese culito rompe tela Vos solo llamas si querés que estela Que yo te lo doy a la vieja escuela En tu toto te dejo la secuela Marcianes ¿Qué? Fumando un veneno Y de leche te lleno Mientras lo pa'lante yo sueno Ve que somos locos pero bueno Le gustan los fleites de la ciudad del trueno Vueles logis pa' ser biopo pa' te entreno A la baby la chingo antes y después del entreno Callando boca a los que miran el menos Esto pa' que la piba lo bailen la cara Ponganse no le gustan los malveques chileno Sabe y ve arrebatan nunca dice que no Sé culota natural no tiene relleno Ven que te doy siempre no quieres que me ponga el sueno Escuchando ensayuno y lleno Le doy original y demo Mientras peno quemo Tú hey lemo Bailemo Tú riemo y perriemo Brrr Estoy fumando un veneno Que está bueno Sama y nos vemos Que estamos a pleno Fumando creepy Adentro del party Cuanto mi compi Quemando mar Fumando un veneno Que está bueno Sama que nos vemos Que estamos a pleno Fumando creepy Adentro del party Cuanto mi compi De safari Brrr Brrr Marzane Hey Hey Que saben de corto Nosotros somos cortes Es que sale esta cabrón Alan Gómez Lo ofrecé con los tour Space Music